La modelo Leonora Jiménez cierra nuevamente un Mercedes-Benz Fashion Week completamente exitoso. Un evento que se llevó a cabo durante tres días, donde se apoyó tanto el talento nacional como internacional a nivel de la moda. De verdad que hemos tenido muchísima suerte de tener un proyecto que es apoyado por patrocinadores, apoyado por la prensa y apoyado por la gente. Y eso significa que hay muchos espacios para crecer y brindar muchas oportunidades a la gente que se relaciona con esta industria. Ese espacio también yo creo que va a tener que crecer en el lugar donde hagas el próximo Fashion Week porque la gente está deseando entrar y muchos se quedan con las ganas de disfrutar este gran espectáculo. Sí, definitivamente. Bueno, la idea es tener cada vez espacios más controlados. Es lindísimo ver cómo la gente se queda de pie para no perderse una pasarela, para no perderse dos horas de moda, que es lo que tenemos todas las noches de Fashion Week. Y es muy emocionante ver cómo mil personas vienen a ver una pasarela, vienen a ver lo que presentan los diseñadores nacionales. Eso es algo que yo creo que nadie se hubiera podido imaginar. Y eso responde a la calidad de lo que se ve en la pasarela, no solamente en tema de diseño, sino también en tema de modelos. ¿Viste las modelos? Es que todas están súper lindas, con los cuerpos muy bien trabajados, caminatas espectaculares. Entonces tenemos talento de nivel internacional. Pero también el cuerpo más trabajado y más piropiado, Leo, fue el tuyo, sin duda. No creo, no creo, pero seguro que sí el más trabajado porque le he puesto muchísimo. Obviamente, bueno, yo ya no tengo 20 años y eso significa que tengo que trabajar el doble para verme como me veía antes. Entonces, aunque yo creo que nunca había tenido el cuerpo tan tonificado y tan trabajado como lo tengo ahora. Le he puesto muchísimo, me cuido mucho, estoy saludable, no quiero estar muy delgada. El año pasado, en esta misma época, no me gustaba, estaba súper delgada, me veía muy diferente. Y ahora estoy muy cómoda con mi cuerpo. Así que todas a comer bien, alimentarse, a ejercitarse y a buscar la mejor versión de sí mismas. ¿Algún cambio que tenga Leonora en este momento después de terminar este Fashion Week que quiera agregarle para la próxima ocasión? Me lo he preguntado mucho hoy y yo creo que va a ser un verdadero reto mejorar esta edición. Yo creía siempre en el talento nacional, creía que Costa Rica podía llegar a estas esferas, pero para eso se necesita el trabajo conjunto de muchas personas especializadas y eso es lo que está pasando ahora. Así que a esperar la próxima edición para ver con qué nos sorprenderá esta gran modelo nacional. Berta Silva, Intrusos.